Regresa la Liga Iberdrola en la décima jornada, el Atlético de Madrid ganó al Español por 3-0. Charlin Corral marcó por partida doble y ahí lleva seis goles en esta liga. Jugó todo el partido. Kenti Robles también disputó todo el partido y le dio una asistencia de gol a Charlin. En el duelo de las hermanas Flores, la del Sevilla se llevó el partido por 4-3. Mónica Flores reaparició después de su lesión y disputó 31 minutos. Por su parte, Sabrina Flores se quedó en la banca. Coleado del Barça, al tercer clasificado, el Deportivo de la Coruña que perdió 6-1. Pamela Tajonar se quedó en la banca. La Real Sociedad visitó el campo del tacón y perdió por 3-1. Kiana Palacios marcó el único gol de la Real Sociedad y jugó todo el partido. El aerodivis femenil, el PSV, goleó 0-4 al Zoube. Cecilia Santiago se quedó en la banca. ¡Gracias! 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 Gracias.